...en Suiza, tiene formación, bueno, que es una influencia muy diversa, y esa influencia en los distintos ámbitos, pues ha hecho que esa formación, que haya sido como una especie de crisol, que le ha permitido, junto con la tendencia innata en él, que es que le gusta leer, le gusta reflexionar, le gusta la palabra, yo considero que es un buen didacta, pero además tiene la capacidad de traducir lo que sabe en buenos libros, en buenos artículos. A mí hay una frase que me encanta de este libro, que dice, el paciente psicótico, el delirante, es como cualquier otro enfermo, es un sufriente. Con lo cual, no está mal esta frase, y bueno, realmente es el enfoque de empezar realmente a romper con el estigma que hay, que sigue habiendo con respecto al mundo psicótico, y obviamente al mundo delirante. Darles las gracias por estar aquí con nosotros, daros las gracias por estar aquí, y bueno, cuando quieras, Juan, podemos comenzar. Yo ahora me levantaré y siempre daré las charlas que me he dado. Bueno, agradecer al Colegio de Psicólogos la oportunidad de poder compartir cosas, que siempre es bueno y agradable poder intervenir, compartir fundamentalmente, y a Paco especialmente, y a todo el Consejo de Docencia. Voy mejor, me levanto, y así pues hago la exposición, yo creo que más rápida y más fluida, y da sobre varios temas, y vamos a desarrollar los temas intentando que sean rápidos y no muy pesados, de tal manera que luego así podéis plantear las dudas que tengáis con ellos. Vamos a ver si se oye. Perdón, comentaros que la charla va a ser grabada, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis que se está grabando y se hará en este vídeo. Bueno, este es el título que ya conocéis, y como he dicho, pues agradecer al Colegio y al Dr. Santoralla. Vamos a hablar de enfermos psíquicos, pero de una especie de enfermos psíquicos especiales, porque es cierto que decir que alguien tiene depresión no está bien, decir que alguien tiene gastritis parece que está menos mal, pero decir que alguien tiene psicosis parece que sea algo peor. Y ya lo decía en ese sentido, en ese sentido decía Peter Marzuc, decía de alguna manera, es más tranquilizador saber que alguien fue asesinado a balazos en el robo a una tienda de comestibles que ha apuñalado hasta la muerte por un fenomenal. Pues sí, parece que ser matado a balazos es algo normal, ser apuñalado por un fenomenal es algo peor todavía, eso es algo que no tenía que haber ocurrido. Y bueno, vamos a ver por qué es esto. Y un concepto que ya Kleist introdujo fue el de síntomas homónimos y síntomas heterónimos. Y esto no lo va a aclarar. Los síntomas homónimos hacen referencia a aquellas enfermedades, por ejemplo, la depresión o la ansiedad, que cualquier persona sana puede decir que tiene un poquito. Por ejemplo, todos podemos decir que tenemos a veces que nos cuesta hacer las cosas, un paciente depresivo dice que tiene inhibición, le cuesta mucho hacer las cosas, nosotros cualquier día nos cuesta un poco, también menos disfrute, un paciente depresivo tiene anedonia, no disfruta nada, un paciente ansioso está inquieto, nosotros también muchos días podemos estar nerviosos, es decir, que nosotros sanos podemos decir que tenemos, voy a hablar un poquito más fuerte. es decir, que nosotros podemos decir los sanos que podemos tener un poco de estos síntomas que son los que tienen los pacientes depresivos o los ansiosos. Y de ahí viene este mal entendido de que algunas personas consideren que la enfermedad ansiosa es solo un problema de control y la enfermedad depresiva solo un problema de voluntad. En cambio, cuando hablamos de síntomas heterónimos, este concepto ya es distinto, este concepto hace referencia a que nadie sano debe de tener un poquito, nadie sano debe de tener un poquito de derivio de transformación linkantrópico, no debe estar un poco transformándose en lobo, o sintiéndose transformándose en lobo, o tampoco debe tener un poco de derivio de hechizamiento, de envenenamiento, pensar que también es un poquito, ni que un derivio de socias o de cabras, es decir, bueno, mis padres han cambiado un poquito, por lo tanto, las personas con derivios y arquitofrenia tienen síntomas heterónimos, y las personas sanas, nadie tenemos un poco de estos síntomas. Por esto, de aquí viene a esta extrañeza que les aparece en los cuadros psicóticos por estos síntomas, y es por lo que estos pacientes han sido más marginados, temidos, estigmatizados, y más que nada, que por la vivencia que tienen, es por lo inesperada que pueden ser sus conductas. Muchas veces el estigma no viene solamente porque puedan decir cosas raras, sino porque pueden ser muy inesperadas las conductas. O sea, me acuerdo de un amigo que una vez que se vio en un apuro, frente a alguien que se ve que le quería pegar, pues hizo, se puso a dar gritos y a brasear, y se echaron a correr, pensaban que estaba loco. Bueno, pues un poco, esta forma inesperada de conducta, es lo que hace que el estigma sea algo importante. Y el sufrimiento también cambia. El sufrimiento en un paciente que sea de tipo depresivo, va a ser fundamentalmente por esa falta de vitalidad, para poder funcionar, compartir, convivir. El angustioso y los ansiosos es porque no tiene ese sosiego suficiente y son muy desregulados emocionalmente, inseguros, inestables, corporalmente inciertos. Pero en el esquizofrénico, en el psicótico, el sufrimiento no es lo mismo. El sufrimiento aquí es porque el paciente pierde ese estante, un término que hace referencia a que pierde, se aleja del mundo consensuado. Aquí vendrá la extrañeza, vendrá el aislamiento, la imposición. Un paciente psicólico con síntomas de, por ejemplo, delirios de autorreferencia, que le miran en el autobús, que piensen que están murmurando de él, que le están mirando, o un paciente considere que los vecinos le espían mediante hondas electromagnéticas, el sufrimiento no va a tener por la vivencia que tienen, sino que fundamentalmente el sufrimiento va a ser por la intromisión y la intimidad. Piensa que además se intromite en sus vivencias y en su intimidad. Y por esto es por lo que además no va a poder comunicarlo. De aquí viene el que estos pacientes claramente se hayan hablado en ellos de la locura. Me preguntaban, ¿ahora existe la locura? Yo siempre he dicho, no, ahora no existe la locura. Aunque hay personas que piensan que sí que existe la locura. Hay gente que está muy mal de la cabeza, pero no son locos ni son enfermos. Hay otra gente mal, pero no son enfermos psíquicos. Por lo tanto, la locura es un concepto antiguo, aunque decía Einstein, triste, porque la nuestra es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Vamos a ver algunos conceptos de locura y cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia. Bueno, primero, el concepto de la locura es un concepto que viene quizás de origen árabe y que está relacionado con lo incomprensible. Por esto, por lo que decíamos, que esa conducta es incomprensible, con lo que se conducta, lo que aparece es el sufrimiento y también ese estigma que se relacionan los pacientes con cuadros psicóticos. Desde el siglo XVIII es cuando ya empieza a hablarse de enfermo mental. Pero hay una diferencia con las demás enfermedades. Y es que en nuestras enfermedades el paciente tiene comprometido el yo. Una persona que tiene una gastritis va a decir, me duele el estómago, pero yo estoy bien. Otra persona que tiene otra enfermedad de la rodilla, pues también dirá, me encuentro muy mal porque me duele la rodilla, pero usted qué tal está. Dirá, yo no, yo estoy bien, las rodillas son las que me duelen. Pero un depresivo, un ansioso, nunca va a poder decir, yo estoy bien. Nunca va a decir, tengo ansiedad, pero yo estoy bien. O un psicótico no va a poder decir, los vecinos me espían y yo estoy bien. Es decir, el yo está comprometido. Y eso es una diferencia muy importante con respecto a otras enfermedades. Bueno, en China estaba muy relacionada con la imagen social. En Grecia parece que fue el gran avance. ¡Oh, por fin, en Grecia! De verdad, hubo un gran avance en Grecia. Ya que se consideraron las enfermedades psíquicas, las enfermedades a locura, originadas por causas somáticas, es decir, alteraciones corporales. Pero este avance que hubo en Grecia se quedó ahí. Luego vino a toda la Edad Media, que eso desapareció. Y en Grecia se quedó como un avance que queda en la historia, asumido en ese momento, nada más, y quedó limitado a Grecia en ese punto. Pero fue un concepto avanzado, pero que realmente no tuvo su correspondiente desarrollo a nivel de la población. La actitud con respecto al enfermo no cambió demasiado. A nivel popular, los enfermos mentales se consideraban aún en Grecia como originados por causas sobrenaturales. Y claro, a nivel legal, aunque luego veremos que Roma fue quien avanzó a nivel legal, pero por ejemplo en Grecia, a nivel legal, como se consideraba un castigo de los dioses, estaban libres de cualquier responsabilidad legal. A nivel médico, sí que se admitía, por supuesto, que eran conceptos de avance corporales. Pero fijaros, como indica aquí Mora, a muchos pacientes se les daba la posibilidad de tenerlos, bueno, cuidados. Y en un centro de corrección, como mínimo de cinco años, pues si a cabo de cinco años no se habían curado, pues había que sentenciar la muerte. Es decir, que eran causas orgánicas, pero no eran tan orgánicas como en el resto de las otras enfermedades. La cultura romana, bueno, no vamos a nombrar galenos, por supuesto, no podemos olvidarnos de él y de todas sus desarrollos a través de cuatro sumores hipocráticos, hasta el punto que en toda la media sigue esa influencia y que a los médicos se sigan llamando galenos, debido a la galeno, pero el gran avance, la gran contribución fue el aspecto de aspectos legales. Aquí sí que se definió la capacidad o no para contraer el matrimonio, para divorciarse, para disponer sus posiciones, legados, para actuar como testigos, etc. Esto fue en Roma. Los árabes fueron realmente muy novedosos y fueron realmente muy buenos con los enfermos mentales. En el caso, por ejemplo, de Adrianápolis, pues aquí había un hospital en donde se cuidaba de una manera especial, había música suave para no molestarle, jardines, había estado muy bien, con mucho agrado a los pacientes, que podían ser tanto ricos como pobres, los baños, los perfumes, es decir, que fue un avance en el tratamiento muy humanitario de los pacientes en aquel momento. La raíz estaba en esta concepción que venía musulmana, puesta de manifiesto por el profeta, en esta creencia de que las personas que han perdido la razón son amadas por Dios y escogidas especialmente por él para decir la verdad. Ahí viene un poco, siempre se ha dicho que los niños y los locos dicen las verdades, y bueno, ya el profeta lo dijo anteriormente. Pero claro, por eso la diferencia entre poseídos y santos a veces estaba muy limitada entre la concepción árabe. Vamos a adelantar un poquito, vamos a esta etapa entre los siglos XV hasta el XVIII, y por qué digo a medio gas. Bueno, vamos a poner esta metáfora. Vamos a considerar que en estos años, en estos siglos, es como si el mar salado de la Edad Media entrase en él una lengua de agua dulce, a veces puede ser profunda, incluso ancha, pero en ningún caso quitó o suprimió el salado del mar, del agua dulce. Nunca se llegó a cambiar el mar por un mar dulce. Es decir, hubo muchos adelantos y descubrimientos, pero los enfermos mentales no fueron hasta casi el siglo XIX tratados mucho mejor que antaño. Avances. Bueno, avances hay muchos. Por ejemplo, para Celso, las enfermedades mentales no se deben a los espíritus. Hombre, ya es una alegría. Frente a la Edad Media, que era un desastre. Por eso decimos que Grecia sí que avanzó mucho, pero luego en la Edad Media se perdió todo eso. Todos avanzan en la Edad Media. O sea, estamos con los espíritus y más de uno sería quemado en una hoguera y más de uno y más de cientos fueron quemados en las hogueras. Bueno, ¿cómo no nombrar aquí en Valencia a Padre Joffrey, a Fray Juan Gilberto Joffrey, que hizo las primeras ayudado por tanto el ayuntamiento como la parte religiosa? Pues todos ayudaron y crearon este hospital de Padre Joffrey que la característica novedosa que tuvo era que no había que proteger a la sociedad de los pacientes, sino a los pacientes de la sociedad. Esa fue una novedad. Realmente, por eso queda la historia siempre, esta impronta que hace Juan Gilberto Joffrey a crear este primer hospital de los inocentes y de los pacientes. Y que además tuvo su influencia hacia entre 1400, pues luego se crearon en Valladolid, en Granada, en Zaragoza, en Barcelona, hacia 1500 y pico en México. Es decir, tuvo una influencia significativa en este concepto de Padre Joffrey. Bueno, la palabra psicología se acuía por Gókiel. Satya hace el padre de la medicina legal. Dice que es médico competente para juzgar las condiciones de inventar de una persona. Batye, el tratado de la locura, el primer manual de psiquiatría. Y como no, llegamos a Pinel y Esquirol, bueno, ya tan conocido, con su psiquiatría moral, que llegó también influencia a Canadá, etcétera, en la cual ya tenemos. Estamos prácticamente en 1800, o sea que no estamos tan lejos, no estamos, ya hemos pasado toda la media. Y aquí se le quitan las cadenas, que trataban hace nada, cuatro días. Hasta hace cuatro días se le quedaban con cadenas. Por lo tanto, hubieron estos avances. Dice, bueno, la edad media se avanzó muchísimo. Perdón, después de la edad posterior, la edad media se avanzó mucho. Estamos en el siglo de 1793. Pero lo que predominó, aunque hubiera este avance, no era esto. Lo que predominó era aún el agua salada, esta metáfora del mar que teníamos. Cuando los pacientes estaban en el hogar, seguían usándose las cadenas. Hasta el siglo XIX, las enfermedades ventanas del Hospital Berlin de Londres estaban allí y se exponían para que la gente como el que va a un zoo los viese y pagaba un periquen por ellos. Y hubo hasta 100.000 al año personas que fueron a verlos. Es decir, que iban a ver los pacientes y estamos ya en el siglo XIX. Y decía el Foucault, los asilos eran considerados como jaulas en las que el loco, igual que los animales, debían ser guardados para la protección de la sociedad. Es decir, que si la influencia del padre Jofré fue importante, se crearon, como he dicho, en Valladolid, en Valencia, en Valencia estaba el primero, en Zaragoza, en Granada, en Barcelona, en México, pero en general los pacientes eran guardados como animales y encima enseñados como en Bedlín, en vez de ir a zoo, se iban a ver a los pacientes y a los enfermos psíquicos. Bueno, siglo XIX y XX. Vamos a aliviarnos un poco, porque si no, estamos aquí con un susto con los pacientes. Bueno, aquí ya tenemos una cantidad de avances. Bueno, Raíl inventa el tema de psiquiatría. Hay que tener en cuenta que el siglo XIX, la primera mitad fue de predominio sobre todo francés y la segunda alemana. Claro, cuando Grissinger dice esta frase también muy conocida, las enfermedades mentales son solo enfermedades del cerebro, estaba en 1845, no es que de pronto a él le diera la luz, eso ya estaba en el ambiente. Ya había habido gente que había propuesto más o menos esa idea. Lo que pasa es que Grissinger, ¿quién es? En 1845, la psiquiatría alemana, tiene mucha fuerza, la dice de una manera bastante clara, y entonces, bueno, a partir de entonces la investigación se centra fundamentalmente en el cerebro, aunque los Rommel hubiesen dicho cosas parecidas, pero bueno, es un psiquiatra, Grissinger, pues importante, conocido, famado, y la psiquiatría alemana, por lo tanto, se usa como paradigma en el momento en que ya se dedica a la investigación en ese sentido. Pero hay muchos avances luego. Por supuesto, luego aparecen las farmacoterapias. Y hoy en día vemos que la gente protesta de tomar pastillas, ¿cuántas pastillas hay que dar? Y yo, pues te digo estos ejemplos, decía Willis en 1800 que cómo se controlaba a los pacientes, cómo se les dominaba. Pues se dominaba al paciente por el miedo y una fuerza de dominio se consiguió a través de la mirada fija. O sea que lo que tenían era, y ya tenían las cejas grandes y gordas, entonces la mirada más fija y más miedo dabas. Es que no había otra manera. O sea, Jaspers decía en su autobiografía, a principios del siglo XX, decía que se podía hacer poco por la curación de enfermos. Más que nada, se realizaban esfuerzos humanitarios para evitar lo posible desgracias en la existencia de enfermos mentales. Bueno, hubo muchos avances. Yo he traído algunos anecdóticos. No vamos a traer toda la psicofarmacoterapia, todos los avances que hay en psicología, psicología clínica, por supuesto, la salud mental, la psiquiatría social, la comunitaria. No. Yo he traído, como curiosidad, que se propone en 1875 la cocaína como tratamiento de psiquiatría por Freud. La heroína también estuvo comercializada algún tiempo en Suiza. Pero bueno, se propone. En el año 43 se utilizó a LSD y se usó un paciente obsesivo. Y hay trabajos y psiquiatras españolas también que la utilizaban, paciente obsesivo. Y a un psiquiatra, no recuerdo que me comentaba cómo se pinchó accidentalmente con LSD cuando aún estaba comercializado y tuvo su experiencia especial con ello. Bueno, hubo, pues realmente, todos estos avances, también la psiquiatría comunitaria, la psicología clínica y el enfermo psíquico sigue consiguiéndose peligroso. Es cierto que ahora, hace ya bastantes años, se ha diferenciado entre peligro y riesgo. Pero eso está muy bien. Y los trabajos los vemos constantemente diferenciando entre peligro y riesgo. La realidad de la calle, como ocurría con los griegos, es que la gente no entiende la diferencia entre peligro y riesgo. La gente sigue consiguiéndose al paciente peligroso. Yo estoy totalmente en contra. Cuando sale en la televisión, que alguien en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay más, se lia con una escopeta a matar gente, como la hay, ya antes, un mes antes o un año antes, alguien haya dicho que era un TLP, ya está, menos que era un TLP, pues ya tenemos claro. Que otro señor, que fue un avión desde la Estrella, ahí, cuando iba a, menos mal, había identificado depresión. Que los TLPs van por ahí con escopeta matando gente. Es que la gente con depresión va tirando aviones abajo. Vamos a ver. Pero ya con eso, hay la tranquilidad social de que como era un enfermo psiquiátrico, pues ya queda justificado de que no hay que justificar más. Yo no estoy nada en absoluto de acuerdo con que a nivel de medios, cuando hay cualquiera de estas cosas, corriendo, salgan diciendo y buscando el antecedente psiquiátrico del paciente. Bueno, como dice François Lauret, cuando yo examino todas las ideas de los hombres y los absurdos que ellos pueden decir, sus ideas más extravagantes, quedo como avergonzado y me parece que nuestros enfermos están a menudo menos locos que sus semejantes. Realmente, si oyésemos los pensamientos de la gente, lo que piensa, creo que nuestros pacientes están muy sanos. Bueno, vamos a ver. Bueno, pero sigamos con los delirios. La palabra delirio viene del irare. Hace referencia a salirse del surco, del surco habitual. Y por eso es por lo que ya indicaba Dana, perdón, me he ido, que un perro haya mordido a un hombre no es ninguna noticia. Lo que es una noticia es que un hombre haya mordido a un perro. Claro, eso es lo que sale fuera del surco. Y podríamos hablar, podríamos hablar de los delirios, podríamos hablar de los delirios paranoides, delirios de autoreferencia, delirios de, hay muchos delirios todos en el grupo de significancia elusiva, pero yo, para ponerlo ante vosotros, no he querido hablar de lo más clásico y he traído este, por lo menos, el delirio de masturbación y la locura masturbatoria. ¿Y por qué este? Bueno, parece que, bueno, eso tampoco hoy vemos tanta gente que note que la gente le mide porque se haya masturbado o no. Bueno, pero tengamos en cuenta dos cosas. Primero, que este aspecto fue considerado de gran importancia durante un periodo de casi 150 años. Y en segundo lugar, bueno, hasta la primera mitad del siglo XX, que aún en 2011, que estamos hablando hace nada, podemos encontrar en internet como que masturbarse demasiado puede originar, bueno, pérdida de memoria, pérdida de cabello, visión borrosa, y cuando preguntamos qué ocurre en la población, la población, decimos, no vemos la gente de esto, pero qué ocurre, pues no lo sabemos. Traigo como ejemplo este trabajo de Estados Unidos y Reino Unido en el año 94, en la que los entrevistados no tenían ningún problema de hablar de sexo oral, de sexo anal, de sexo vaginal, pero sí incomodidad en hablar de la masturbación. Yo mismo quise hacer una encuesta a estudiantes, al final no me atreví, no, no me atreví, y era anónima, pero bueno, no me atreví. Prefiero, otra vez le preguntaré sobre el sexo anal, mejor, que sobre la masturbación. Bueno, la gran obra sobre la masturbación, Onania, Orde Geinus y Ophiolusio, una obra de un anónimo, se sabe que no era médico porque no tenía mucha idea de medicina, era una cosa muy errática, parece ser que era un clérigo. La cosa que escribió esto y tuvo, en aquella época, pues cientos de ediciones, y lo más importante es que fue citada por un médico famoso. Bueno, el término Onan, no tiene nada que ver, Onan, tuvo el problema del trivirato, es decir, que murió su hermano, tenía que hacerse cargo al casarse con la mujer de su hermano, tanto los hijos serían hijos que la estirpe seguirían la de su hermano. Entonces lo que hizo era un coito de interruptos. Entonces, el onanismo, pues no tiene nada que ver con la masturbación, era, y fue castigado por eso, el onanismo no tiene que ver. Pero bueno, este hombre, pues dentro de su goza, encontró ese término, le gustó, publicó esto, pedido por médicos famosos, y entonces ya tenemos 1812, así que no está muy lejos. El onanismo, una causa de locura, vértigo, epilepsia, pérdida de memoria, estupidez, y hasta muerte. Bueno, claro, si te vas a morir, es un problema. Bloch, en 1908, tampoco estamos demasiado lejos. Aquí hay investigaciones, que ya estamos en la etapa científica, que prueban que los ojos sufren múltiple herida a causa de este hábito, por lo tanto, hay que tener cuidado, que gafas de hija. Y bueno, Esquirol, mantenía que la locura, origen por el onanismo, era del mal pronóstico, y llevaba rápidamente hacia la demencia. No estamos hablando de cualquier médico, estamos hablando de un médico importante, y además, la investigación, él lo demostraba, para que nos fiemos siempre de la ciencia y de sus investigaciones. Y había que prevenirlo, esto es que era muy malo, me he quedado con lo malo que era. Bueno, por supuesto, lo de Alcanfor, la polvo de Cantari, de brumbo de potasio, esas eran las cosas menores. Brown hizo mucho clitoridectomía, hasta mal visto, pero en aquel momento no. Y castración, y la barriectomía, también, y lesiones de los nervios pudendo. Y esto es muy curioso, porque en el caso de Escocia, este Jeroz Les, Les, Jeroz Les, bueno, es que hizo muchísimo, que era atravesar el prepucio con el niño de plata. Por lo tanto, la verdad que eran tratamientos interesantes, digamos, muy fuertes, no era, diría. Este era mejor, a los niños había que asustarlos, por eso no es raro que aparecieran, en aquellos momentos se describieran esos delirios autorreferentes, de que alguien que se masturase, ¿por qué? A los niños había que asustarlos, y una manera de asustarlos era, plantarse delante del niño, armado con grandes cuchillos, nada de pequeños, y tijeras, y amenazarlos con una dolorosa operación o incluso amputación de los genitales, podía resultar efectivo. Por lo tanto, para los chicos que quieran, no se asusta. Aún así, como alguno tuviese ganas, luego podía ir por la calle pensando, bueno, además, ¿qué pasaba? La cara se te podía volver verde, los peros en las manos, se caería el pene, con lo cual, problema, se volvía loco, y los malos, los granos en la cara, los granos en la cara, que aún hoy en día hay gente que se lo cree. Es algo normal, porque, ¿por qué se creyó que los pacientes psíquicos se masturbaban mucho? Primero, porque eran conservados. También los monos se masturbaban mucho en los zoológicos, porque son conservados. Entonces, como se observaba mucho, se veía, nadie se observaba lo que hacía la gente en su casa. En segundo lugar, los granos en la cara, en la adolescencia, normalmente, es cuando empieza, empieza, empieza con los cambios hormonales, fisiológicos, un hábito unánico, y por lo tanto, entonces, aparecen más granos en la cara, por lo que, entonces, también se relacionó con eso. Bueno, pero eso asustaba mucho. Pero en el siglo XX, ya lo estamos hablando, Ferenczi, que ya todos lo conocemos, este señor, buen señor, el tipo de Freud, sabemos, incluso elaboró un modelo neurofisiológico, que hagamos para que la ciencia es buena, un modelo neurofisiológico invocando estos arcos espinales y vías cerebrales, la médula ósea, para explicar la disipación de la energía sexual en la masturbación, pero no en el acto sexual. Por lo tanto, si era, había modelos, entonces explicaba cómo, mediante la masturbación, hay disipación y en el acto sexual en sí, no. Vale, vamos a acercarnos a hoy en día, hoy en día, ya sabemos, no se considera la masturbación como nada patológico, únicamente cuando se junta la compulsión y por lo tanto, el síntoma es la compulsión y el problema se considera la compulsión, no en el acto masturbatorio en sí. Vamos a hablar, ya los delirios, de grupos paranoides. Un gurú norteamericano se puso a gestos, porque no hablaba, no hablaba ninguna palabra, empezó a predicar en un parque neoyorquino sin pronunciar la sola palabra, mediante un lenguaje de gestos que lo había inventado. Tuvo al principio más de 100 seguidores y luego más todavía. Es decir, está claro que la gente necesita seguir a alguien, porque este hombre nadie lo entendía, porque el lenguaje lo había inventado él, de gestos, y no dijo una sola palabra. Como puedo, para que la historia siga y a cabo de un tiempo, tuvo la visión de que su maestro le decía que los dejase y los dejó tirados a todos, pero bueno, eso ya para que los sepáis simplemente que dejó tirados más adelante. Dice Cubero que los grupos de contagio paranoide saque el grupo en el cual se produce una activación de la conducta paranoide. Por lo tanto, hay una transformación de individuos que integra al grupo, hay una especie de paragonización inducida. Es necesario un líder, tiene que haber un líder, que de alguna manera ese líder transforme, cree una serie de vivencias claves que son obedecidas como creencias. Y aquí ya, esta palabra creencia la vamos a utilizar en el sentido que da Ortega y Gasset. Ortega y Gasset dice que las creencias son cosas a las que llegamos en estructuras sociales, históricas, sin pensarla. Es decir, las asumimos. Por lo tanto, nosotros pues llega un momento en que ahora, por ejemplo, pues nadie se plantea que matar, matar no es bueno. Bueno, pues no lo digamos. Lo asumimos por nuestra historia, nuestra cultura y pensamos que no es bueno matar o pensamos que no es bueno escupir en los autobuses. Hasta hace años 70 ponían los autobuses y los tranvías ponían prohibido escupir. Ahora ya pues no lo pone. Yo estaba mirando y buscando si lo ponía, no lo pone. Entonces sí, ahora ya porque la gente supone que entiende que no puede ir dando escupitas en los autobuses. Pero entonces sí. Por lo tanto, las creencias son cosas que asumimos, hábitos sociales, culturales, personales, históricos, familiares, y al final el líder lo que tiene es que crear esas palabras claves que la gente las asume sin pensarlas. Por supuesto, control absoluto de individuos, con uso de conocimientos científicos, psicológicos, tecnológicos, para conseguir la imposición y el control máximo. El adoctrinamiento es un fin necesario. Los grupos pequeños se adaptan o crean que esta micro sociedad los más grandes imponen sus propias leyes. Los grupos pequeños pueden tener más libertad en la financiación de sus individuos más libres. Los grupos grandes exigen que haya una participación o bien que sea común en la economía o que participen en la economía. El nacionalismo y totalitarismo necesita que ese trabajo sea común. La manipulación es un fundamento para explotar, captar y retener. Y vamos aquí, de aquí que vamos a conectar con el lavado del cerebro. Chinao. Bueno, el término brainwashing es un término que lo hizo un periodista norteamericano hacia los años 50. Era también asesor de la CIA y entonces Chinao significa también lavado del cerebro directamente que lo puso en inglés y tuvo mucha fama. Esta técnica fue creada por el régimen chino-maoísta. Lo que se hacía allí no era sino una reeducación. Por lo tanto no era ni un castigo simplemente era algo educativo didáctico curativo esta reforma del pensamiento que fundamentalmente era una renuncia a analizar o criticar los domos oficiales. Por lo tanto allí no había que creyese en otra cosa sino simplemente que renuncia a criticar los domos oficiales. Cuando estaban allí una persona o muchas personas allí tenían unos tutores y por supuesto tenían que estar en grupos y en distintos grupos tenían uno que contar todo lo que pensaba y cada X tiempo casi 6 meses o cada año tenía que hacer una especie de confesión veraz de que ya se adaptaba a esto y si el jefe o el tutor pensaba que la confesión no era suficiente veraz pues lo tenían otro año o dos años o tres años más es decir que siempre estaba en vano de que el otro consideraba que lo había hecho sino que era veraz lo que decía por lo tanto había tenía que adaptarse a esto y por supuesto era una curación ¿por qué? un aspecto curativo porque se curaba de esa mentalidad burguesa otros términos fueron reforma de pensamiento persuasión colectiva bueno las distintas sectas hoy en día no utilizan el el lavado de cerebro de una manera directa tal como se usaba en aquel momento pero si utilizan cosas semejantes los cantos colectivos para inducir estado especial de conciencia las ceremonias regulares que indican un sometimiento al grupo confesiones públicas que es lo mismo que se hacía allí constantemente que está uno haciendo la confesión frente a lo demás ese eslogan del grupo sectario tú eres tu gran enemigo quien tienes que cambiar ese es el tú por lo tanto tienes que al final adaptarte a lo demás y a veces fijación extrema banderas siglas que movilizan a un sector importante el grupo sectario tiene siempre algo de paranoide y algo de psicópara algo de paranoide porque siempre hay un enemigo dice que los pacientes paranoicos con delirios de persecución parten de un reducido y lo van ampliando y algo parecido ocurre con los grupos de contagio paranoide y a menos nombrar con respecto a la parte psicopática esta frase que dice que dijo en su momento Francisco Llavero la variación extrema de la norma no es infinita sino que en cierto grado de tal desvío existe un fenómeno del salto porque ya no se trata de exageración de otro grado sino de cualidad y esto es lo que sucede en la psicopatía va a manifestar un desajuste cualitativamente distinto del hombre más protestón y rebelde pero va a estar rozando ya o fuera de las fronteras de la normalidad es que pensamos que las personas raras son psicopatas no hay personas muy raras pero hay personas que ya saltan a otro nivel distinto por lo tanto tenemos pequeños grupos paranoides psicopatizados que bueno todos aquí ya conocemos a veces alguno de tres o cuatro personas hasta veinte que la esfera digamos la primera esfera está construida hacia los otros puede ser un grupo enemigo religioso a veces del trabajo social sobre una ley otra esfera dentro de la segunda otra esfera en la cual hay una fuerte cohesión entre fracciones y ideas o unas creencias básicas y esa tendencia psicopática va leve o moderada en la cual crea que hay personas que no están con ellos pero tampoco están con lo contrario por lo tanto los pequeños grupos paranoides psicopatizados pues intentan estar a bien con la generalidad y traen más gente a ellos que están comprendidos no se enfrentan directamente con esta generalidad no quieren estar completamente fuera en cambio grandes grupos paranoides psicopatizados ya que la potencia de esta esfera es mucho mayor la esfera paranoide es muchísimo más potente de tal manera que cada individuo tiene que proteger al grupo y por lo tanto tiene que proteger a la integridad y pureza de la sociedad del grupo por otra parte la cohesión interna es mucho mayor y como el grupo ya está muy psicopatizado quien no es caer es una persona que no tiene razón ellos tienen que convencer a los demás y tiene que hacer aquí en este caso va a ser muy significativa aquí al final tienen que hacer al final la búsqueda de personas que sean convencidas para que se entre a formar parte de esa verdad el fin último sería que toda la humanidad admitiese su verdad hay una pregunta que ahora nos hacemos ya que estamos con tanto mundo tan paranoide y tan psicópata y dice bueno pero es que eso son los somos primitivos vamos a evolucionar y cada vez más en las conversaciones que tenemos compañeros psicólogos psiquiatras cada vez más gente sabe de dataísmo de datos de big data de tecno-humano de cerebros estimulados y bueno eso si nos llega ante generaciones no solamente a los que han nacido ahora sino a los que ya tenemos un poco más de edad pues entonces ya ¿qué pasará? nos tecno-humanizamos si evolucionamos nos ponen como decía Hawkins tenía la esperanza que mediante biotecnología seamos cualitativamente distinto ¿habrá personas paranoides? bueno otro dice no es imposible no se puede hacer no se va a permitir éticamente bueno también hay que pensar si toda la humanidad dice que no se permite y un país lo hace si un país consigue que todos sus hijos tengan un 40% más de inteligencia ¿qué va a pasar con el resto de los países que serán tontos? no sé no es tan fácil decirlo o habrá que hacer la guerra a ese país pero si dejamos que crezcan serán 40 veces más listas serán al máximo 40 veces más listas bueno es complicado por lo tanto la pregunta es también serán si estamos metidos en los datos también habrá paranoia vamos a tener en cuenta aquí primero el dataísmo lo que se llama los datos todos tenemos la mayoría de ustedes excepto alguien que será el raro un smartphone o un teléfono de estos móviles y le decimos datos de redes sociales del colegio de psicólogos y de todas partes tenemos datos bueno eso es lo normal se ha visto que con 10 me gusta te conoce el algoritmo el algoritmo de Facebook te conoce mejor que tu compañero de trabajo con 70 mejor que un amigo con 150 mejor que tu familia y con 300 mejor que tu pareja marido o marido porque has dicho tantas cosas y lo que te gusta que tu marido no se ha enterado por eso dice Harari dice las mismas tecnologías que pueden los humanos podrían hacer que acabaran siendo irrelevantes que nos van a ayudar a lo mejor a entender y superar la vejez pero también pueden que nos reemplacen primer concepto por tanto tengamos en cuenta el dataísmo vamos a estar llenos de datos cubiertos de datos enterrados en datos vamos al segundo concepto el de las creencias bueno los paranoides se produce una fractura creencial cuando hay un paranoide que tiene su vivencia el problema es que no va a ser posible de compartirla con los demás su mundo este mundo creencial que decíamos antes que no lo pensamos es diferente no es posible al paciente paranoide crear un nuevo mundo de creencias por esto por lo que no existe una asociación de paranoides reunidos no los paranoides no se reúnen en asociaciones ni tampoco existe en las partes reunidos los paranoides empezarán a pensar de que el paranoide al lado o cualquier que quiera asociarse también le mira murmura y también está puesto en contra de él porque su mundo las creencias no pueden ser comunes no participa de las creencias de todo el mundo y tampoco es capaz de crear unas creencias propias intentará crear por supuesto sentido lógico a su vivencia amenazadores y significaciones pero no podrá no podrá hacer transitivas su vivencia no las puede comunicar por eso por lo que decía que no puede haber un grupo asociación de paranoides reunidos bueno entonces en este grupo tenemos antes teníamos el dataísmo ahora tenemos que vamos a estar llenos de datos y al mismo tiempo pues en el caso del paranoide vamos a estar llenos aislados por la incapacidad de formar una nueva estructura credencial por esto es por lo que decía Setertón el loco no es un hombre que ha perdido su razón ha perdido todo excepto la razón claro ha perdido todo menos la razón ellos tienen la razón en sus cosas aunque no sea compartida y bien lo batiza Valenciano Gallá no ha perdido su razón lógica intelectual lo que ha perdido es su razón histórica que es la que forma nuestra creencia o bien Tomasello ha perdido la inteligencia cultural es decir la especial capacidad de la cognición humana de detectar la intencionalidad y además de ser capaces de colaborar que es donde está el aspecto de las creencias bueno entonces ya llegamos en este apartado al final con las preguntas más que con las respuestas porque aún han puesto los videochips ¿qué pasará si aumenta tanto el mundo de Big Data del dataísmo? que al final funcionemos en base a los datos operemos en base a los datos tomemos las decisiones en base a ello que ya se toma muchísima los créditos que nos dan en base a los datos nos piden siempre ¿por qué nos piden cuando nos van a dar un programa y nos van a poner un espejo en el 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 nos piden hasta donde vivimos el código postal porque quiere saber donde vivimos el código postal todos son datos datos que gratis entre comillas porque luego nos dan el espejo pero entonces al final la estructura credencial es decir lo que no pensamos son los datos no somos nosotros entonces la pregunta es si llegamos a hacer ciberhumanos sin sistema credencial porque al final todos los datos nos van a hacer que tomemos las decisiones ¿eso será posible? o como el tipo matrix resultará de que creemos que somos nosotros los que tomamos decisiones cuando realmente están tomando otra estructura superior en China se casan mediante muchos hay matrimonios que están concertados y se toman en base a big data y hasta ahora para menos que lo ha hecho por amor pero bueno están funcionando así si todos estamos potenciados conectados a big data ¿seremos todos iguales? ¿habrá diferencia la matriz si esta es la matriz de la estructura credencial habrán niveles o se revelará y si se revela será el paranoico el que se revele a esto bueno pues son preguntas que aún no tengo la respuesta las dejo aquí en este apartado aquí las dejo vamos a entrar entonces en otro que son los primeros episodios psicóticos bueno ¿existen primeros episodios psicóticos? eso es como una creencia todos damos por el hecho que sí y estamos todos de acuerdo en estudiar ese movimiento que hay ya hace unos años los primeros episodios psicóticos y yo estoy de acuerdo con Segarra en preguntar ¿existen primeros? ¿existen episodios? ¿existen psicóticos? porque a lo mejor no existe nada de eso bueno Segarra se lo pregunta y dice vamos a ver no es fácil hablar de primeros es complicado saber cuándo empezó si en la infancia hubo algunos síntomas menores si hay ciertas disfuncionalidades por eso se habla de esquistotaxia que hace referencia a factores familiares características personales de la familia incluso cuando hablamos de dónde empezó la esquizofrenia la teoría más difundida ¿de acuerdo? es el neurodesarrollo segundo cuatrimestre segundo trimestre pero ahora se habla de la poda cerebral la poda neuronal que aparece en la adolescencia es decir que no sabemos realmente cuándo empieza lo primero ¿cómo se determina el loop? la duración del episodio el tiempo de duración de un episodio psicótico ante la psicosis pues no es fácil si no sabemos cuando empieza no podemos saber cuánta duración hay y eso que pensamos que cuanto menos sea el tiempo de periodo sin tratar la psicosis mejor va a ser la respuesta por eso se habla de DUI que es la duración de la no tratada la enfermedad pero entonces sería todo mal porque tenemos que tener en cuenta toda la infancia cambios emocionales irritabilidades por lo tanto aquí no tenemos claro esto y ya en el caso de los pacientes de alto riesgo hay síntomas básicos síntomas psicóticos atenuados no tenemos marcadores biológicos al final de todo esto hoy en día desde se agarra no estamos capacitados para efectuar una prevención primaria de los trastornos psicóticos y como mucho una prevención secundaria precoz habría que valorar el riesgo beneficio del tratamiento de estos presumibles primeros episodios psicóticos y yo aquí hago un pequeño stop para decir que yo estoy de acuerdo en tratar los primeros episodios psicóticos hace una contradicción pero es que es cierto lo que no podemos es darlos por supuesto es una creencia pero yo creo que los trabajos que se hacen todos los compañeros en los hospitales buscando determinar los primeros episodios psicóticos aunque no tengamos tan claro que es lo que es es muy positiva y se ha visto que los casos en los que se consigue evitar los falsos positivos que es el desastre mayor es decir que no nos hagan a un niño no creo que es mi hijo le hago un diagnóstico de psicosis en primer episodio psicótico y no sea verdad por lo tanto el falso episodio positivo hay que eliminarlo en esos casos se consideran que aquello es lo que se consigue hacer un tratamiento y evitarlo la funcionalidad social va a ser mucho mayor y se va a conseguir avanzar mucho en disfuncionalidades sociales por lo tanto estoy de acuerdo en el trabajo de hacerlo pero no dejemos de también preguntarnos de que estamos haciendo aunque yo insisto estoy de acuerdo en el trabajo que se hace en la detección del primer episodio psicótico pero bueno no dejemos de preguntarnos como hace incluso bispe bueno muchas psicosis agudas breves bufes delirantes que tienen buen pronóstico que se ponen bien perfectamente que no dejan ningún deterioro pueden ser considerados como un primer episodio psicótico luego un tercero y luego dice bispe considerar las psicosis agudas como un primer episodio de esquizofrenia es en el mejor de los casos una simpleza y en el peor una desgiversación es decir de acuerdo insisto para que no lo entendáis de acuerdo en hacerlo pero hagamos como indica el mismo se agarra dice dado que no podemos identificar claramente a estos pacientes potenciales hay que ser cautos a la hora de aplicar una sistemática estricta y es necesario abrir un espacio de reflexión alejado de lugares comunes y de discursos setados cuyo origen no siempre es inocente ni inocuo y eso tengamos en cuenta de acuerdo en tratarlo yo apoyo esa idea no va a tener nunca en contra pero no dejemos de discutir sobre que es lo que estamos haciendo y no pensamos que siempre el ambiente en el que se hace es tan ingenuo como podemos crear siempre han existido las alucinaciones bueno ha tenido la movilidad Paco Francisco de indicar el libro si me acuerdo de un trabajo que expresé allí en el cual me llamó la atención que la población alrededor de un 10 12% indicaban que había tenido personas sanas tenían alucinaciones y con esto repasando esto aunque no sé de lo que voy a hablar pero es que justo la semana pasada leía otro artículo en el cual indicaba que era un metanálisis de 20.000 y pico personas en el cual se encontraba que entre 12,7% de los niños sanos han tenido alucinaciones en adolescentes un 12,5% en adultos creo que estaba hacia el 8% 7 y pico 8% y en ancianos 5% alrededor de un 10% es decir que mucha gente sana tiene alucinaciones pero bueno para que no asustemos tanto cuando alguien nos diga o digamos una voz o alguna cosa de estas pero lo que voy a hablar no es de las que siempre han existido y de lo que se llama la conciencia reflexiva crítica analítica el homo sapiens desde hace 40.000 años no vamos a discutir ahora la fecha de los últimos descubrimientos un poquito más un poquito menos no tuvo lo que ahora llamamos una conciencia reflexiva crítica analítica no hay escritos no hay narraciones la conciencia está en el lenguaje y se desarrolla desde el 15.000 hasta el 8.000 la hipótesis de Julian Haines es que hace unos 40.000 años la naturaleza humana había desarrollado evolucionado en dos una parte ejecutiva llamada Dios es decir nuestro cerebro de derecho nuestro cerebro de derecho hacía voces y esas voces eran consideradas por la persona como provenientes del Dios o de una especie de rey o dioses y luego estaba el otro del cerebro izquierdo que era el hombre y ninguna de las dos era consciente reflexiva crítica analítica no podía narratizar no tenían análogos para verse y las señales que le servían de organización deberían de ser las voces que oían de su rey o dios rey o perdón o dios rey es decir el hombre oía su cerebro de derecho y le decía que oía voces que atribuían a los dioses que cosa tan rara bueno vamos a ver los pobres ignorantes creían que los ídolos les hablaban y por ello ofrecían en sacrificio aves, perros y su propia sangre y hasta hombre esto es un observador de los mayas por lo tanto sé que algo ocurría la escritura la escritura la escritura puniforme da cuenta de estatua de dioses que hablaban los aztecas contaron a los invasores españoles que todo empezó la guerra por una estatua que habló a su jefe y lo dirigió de un lado a otro por eso perdieron estaba la estatua dirigiendo ¿cómo es posible que esto fuera operativo durante miles de años como centra de la vida? se pregunta Jaime es posible si admitimos que los hombres oían que la estatua hablaban igual que los seres de la heliada oyeron la voz de los dioses Carl Jaspers ya estamos en el siglo XX se pregunta también lo mismo se pregunta estamos en el siglo X32 ilusión o realidad ¿se han dejado extraviar los hombres durante milenios por fantasmas? los contenidos metafísicos no se dan todavía en los estados primitivos de conciencia en ellos aún no se ha separado lo que nosotros separamos como realidad y sueño como cuerpo y alma la pregunta sobre la ilusión o realidad solo existe en una conciencia desarrollada críticamente dice Jaspers y el primer escrito de la historia elaborado con un lenguaje narrativo es la heliada pero aún no hay subjetividad como la tenemos nosotros porque no tenía un espacio interior un yo análogo con el que reflexion y toda la iniciativa estaba en las voces de los dioses en el segundo milenio antes de Cristo la propagación de la escritura hizo que perdiese poder el poder auditivo el poder auditivo a partir del segundo milenio ya empezamos a encontrar las tablillas con narrativa que anteriormente solo eran datos de comercio comienza a narrarse la historia aparece la conciencia reflexiva crítica analítica una explosión cognitiva y ya acercando al primer milenio desaparece mucho grabado los dioses que grababan con los reyes como en los museos se ve que anteriormente a esto están los dioses y la estatua hablándole y en cambio luego desaparece está ahí y desaparece no están los dioses que hablan bueno la última diapositiva al menos para dar un detalle cuando se puede cuando tenemos constancia de que tenían pudieron fantasear sobre el sexo pues tenemos constancia en el último milenio antes de cristo es cuando tenemos la constancia de que por primera vez los seres humanos al tener esta conciencia pudieron fantasear sobre el sexo pero aunque algunos ramalazos por ejemplo Nerón en el siglo 1-2 1 después de cristo premio una estatua que advirtió de una conspiración por lo tanto a una estatua la habló a Nerón no siempre ha habido alucinaciones antes lo que había era solo alucinaciones que venían de ahí vamos a hablar del estigma del tiempo de dedicación y los criterios de DSM y el CIE yo de estigma poco voy a hablar porque ya hemos hablado de ello a lo largo de todo el rato hemos estado hablando de las dificultades de entender la conducta de los pacientes los síntomas de terónimo dismachado todo lo que se ignora se desprecia yo voy a nombrar más el tiempo de dedicación al paciente recuerdo una conferencia en Toronto en el que Abad el profesor Abad decía de que no es suficiente la mejoría de los síntomas sino que para valorar las respuestas terapéuticas hay que tener en cuenta la vivencia de satisfacción que el paciente tiene que puede aparecer incluso antes que la mejoría de los síntomas la calidad de la relación entre el paciente y el terapeuta puede aumentar la satisfacción que tiene sobre el resultado de la medicación y por eso decía Abad tenemos que integrar de forma fundamental en la evolución del paciente y del tratamiento la satisfacción que tiene yo cuando en cualquier trabajo que habla de medicina personalizada corriendo me dirijo a él a él me encanta cuando habla de medicina personalizada lo que ocurre que cuando habla de medicina personalizada habla de medicina farmacogenética de medicina biogenética pero no habla del individuo histórico o biohistórico enfermo creo que el tiempo de educación al paciente siempre ya he dicho más de una vez es una vieja receta que se usa poco y que da buenos resultados puesto que permite individualizarlo a nivel biográfico temperamental caracterial sintomatológico y conocer la vivencia de satisfacción sé que vamos cada vez en un mundo más rápido más veloz pero si vamos más veloz también individualizaremos menos al paciente y al paciente se hará un ítem del DSM bueno ¿qué ocurre con el DSM? con el CIE bueno aumenta el listado de patologías diagnósticas tratadas hoy día se sabe que el psiquiatra trabajo me acuerdo es capaz de los primeros 10 minutos en el 90% de hacer diagnóstico si medicamos si medicamos las enfermedades como entidades el DSM claro aumenta las enfermedades que pueden ser etiquetadas y puestas para ser medicadas pero si personalizamos al paciente si hacemos la historia clínica una antropología biológica entonces va a dar igual que mediquemos con uno con cinco porque en todo caso siempre habrá objetivos claros personalizados y entonces yo sí que estoy de acuerdo ahora sí con toda la medicina que sea personalizada sí que estoy de acuerdo que nos aporte ahora la personalización bioquímica la personalización genética sin que desaparezca la personalización del enfermo y su biopatohistoria entonces sí que haremos una medicina más personal por supuesto que asumamos y admitamos toda la medicina personalizada que se llama biogenética pero no olvidándonos del paciente con su historia personal vamos a terminar este apartado ya el último con el sufrimiento el sufrimiento del enfermo psíquico de la familia y del profesional yo el sufrimiento del enfermo psíquico curiosamente voy a hablar poco porque lo más llamativo es que nadie habla de él revisé más de tres, veinte tratados manuales de psiquiatría desde el año 63 hasta el 2015 y solo entré con tres que se habla del sufrimiento y enfermedad como tal se supone que dentro de hablar algo nombrará pero el tratado como tal no está decía Bobes en el año 96 que no pudimos iniciar el siglo XXI sin conocer sistemáticamente el nivel de calidad de vida y el nivel de discapacidad de nuestro paciente yo creo que no conocemos sistemáticamente el nivel de discapacidad de vida ni de discapacidad el sufrimiento de los familiares bueno la psicóloga Rocío Polo dice que los familiares de los enfermos mentales son los olvidados la ira la culpa suelen ser habituales los familiares deben convertirse en destinatarios directos y les cuesta mantener su propia identidad independiente decía Ribé con este rol de cuidadores algunos miembros del grupo nos decían que habían perdido su propia identidad que solo eran cuidadores especie de psiquiatra educadores y que ya no sean de madre esposa o hija de creo que son necesarios apoyos sistematizados en evaluación psicológica estrés contextual gasto biológico de carga de cuidado solo que dependa de la buena aventura y el deseo de instituciones y es sufrimiento del profesional bueno de los dos solamente voy a nombrar uno existe de Mel está explicándole la formación continuada a los médicos en Estados Unidos y lo que tienen que hacer para superar la ira que la protagonista pregunta con curiosidad y si fracasamos en estos programas se nos degradará psiquiatras en fin ¿qué pasa? yo creo que pasa que la realidad es que muchas profesionales de la salud no comprenden que la práctica del profesional sí vamos a poner psiquiatra psicólogo igual vamos a poner esa palabra abarca territorios que rebasan el puro conocimiento en la que se haría una base heteróclita es decir necesitamos tener además de nuestros conocimientos propios formación e información de áreas que son comunes y eso significa la palabra heteróclita son afines a nosotros y por eso por lo que es psicología tenéis también conocimientos bioquímicos conocimientos psiquiátricos conocimientos antropológicos conocimientos diferentes en psiquiatría también tenemos que tener conocimientos de distintas áreas que son afines que nos rodean si personificamos al paciente cuando hacemos un ejercicio profesional también tiene sus problemas no somos jueces pero existe testigo de un sufrimiento cada terapia enriquece pero también nuestro orgullo recibe golpes y aparecen nuestros defectos y un buen terapeuta es una persona que siempre está haciéndose una constante autocrítica con esta que dice el terapeuta debe de conseguir al menos el equilibrio entre estos tres puntos una empatía con la crisis personal pero sin sentirse inundado por la misma saber que aplicamos esquemas científicos y técnicos que no podemos por lo tanto aplicamos la ciencia que por lo tanto no podemos garantizar los resultados con nuestra voluntad que esto nos permite cierto desafecto pero que el contacto continuo con crisis de vivencia de pacientes nos pone a prueba de nuestras propias crisis personales si hacemos una negación de esto entonces nos hacemos fríos y distantes y si exageramos esto entonces nos angustiamos excesivamente gracias muchas gracias Juan si os parece abrimos un pequeño turno de palabras para aclarar cosas y conceptos a mi la verdad es que me ha parecido muy interesante el desarrollo histórico pero hay tres cosas que a mi me han llamado la atención me han parecido muy curiosas una que hace un momentito o dos que acaba de decir hace un momentito que es una de ellas es que hay que pasar a algo más que el puro saber científico yo creo que eso es muy interesante la segunda es que se hable del sufrimiento de los profesionales es verdad que muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos pero lo que me ha encantado es lo de la asociación de paranoides reunidos bueno eso lo voy a sellar y lo voy o sea que si queréis una asociación fue ya fue yos contar conmigo bueno si os parece abrimos un breve turno de palabras si queréis hacerle alguna pregunta de cualquier tipo bueno yo te conozco de este tema que ha hablado un poco bastante pero me ha surgido una duda a raíz de lo que estabas contando de cómo descubrir cuál ha sido el primer episodio psicótico si realmente hay algún primer episodio que se pueda cuantificar y lo que no me ha quedado muy claro es si es cierto que podemos llegar a ese primer episodio creo que has dicho que si lo podemos localizar y se trata luego tiene un mejor pronóstico ha sido así ¿no? lo que los síntomas entonces está claro lo que se intenta es detectar los cuadros iniciales que empiezan los de la psicosis y el problema está en detectar esos inicios antes que haya síntomas y ahí es donde hay o rasgo de personalidad o alteración de carácter y ahí es donde no está nada claro dónde empieza esos rasgos de personalidad o esos rasgos de carácter y por lo tanto lo que intenta detectar eso es lo que hay que tener mucho cuidado de no hacer falso positivo de que te confunda en rasgo de carácter y esto hagas un diagnóstico de psicosis ya ponga a la persona algún estigma real de psicosis que realmente no lo fuera pero los que están trabajando bien y luego ven que los porcentajes han mejorado en eso ven que los grupos en los que se hace bien el diagnóstico y sobre todo en la adolescencia y por su adolescencia esas personas estaban yendo a un apartamiento social antes de síntomas positivos por ejemplo mejoran mucho sus relaciones sociales que iban abocadas a un desastre social por lo tanto se apoya que se siga trabajando y se siga haciendo con mucho cuidado como dice Segarra cuidado con lo que hacemos y no pensemos como que a todo mundo que esté reservado en la adolescencia hay que tratarlo ni cosas así muchas gracias ya me ha quedado claro gracias bueno aparte de felicitarte por la exposición que era muy densa pero la has hecho incluso divertida para todos pero quería hacerte tres preguntas por lo menos una y es de lo que has dicho que estoy de acuerdo yo creo que no le veo la solución en cuanto por lo menos a la sanidad pública es decir estás hablando de que haría falta dedicarle un tiempo al paciente para poder conocer esa historia real eso con el tiempo que tenéis un poco más pero no mucho realmente creo que sería imposible de alguna forma se está haciendo un poco a ojo de buen cubero yo creo que los tiros van por ahí estaría un poco reñido esas prisas digamos de tiempo por el atender realmente bien a un paciente para no tratarlo simplemente pues a eso le quería unir la segunda pregunta y es que yo he visto que aquello que no está en el DSM no existe y entonces por ejemplo pues está en los profesionales tanto de la psiquiatría como de la psicología pues muchas veces no detectan la posibilidad de que es un ejemplo y lo diagnostican de esquinaofrenia entonces es el tema de los del DSM y de todos los manuales diagnósticos no conllevan un peligro de que realmente estemos estigmatizando más todavía a pacientes que podrían ser perfectamente curados y sin y sin sí puede dar no te pregunto nada más pero vamos me ha surgido muchas cosas que nos ya bueno te repito a las dos y luego a las terceras si me la dices si quieres no pero es que es que un médico recete antibiótico de una manera así a la primera que aparece es uno bueno que lo hace porque no tiene tiempo bueno ese es otro problema es decir lo bien hecho está bien hecho y lo mal hecho está mal hecho cuando pagaremos el pato o pagaremos el pato de lo mal hecho bueno pues ya veremos cuando cuando se pague el pato es que se hacen malas cosas bueno el que hoy en día tengamos poca dedicación y se hagan diagnósticos rápidos y se trate de manera rápida yo creo que eso habrá hay algo que hoy en día no detectamos con ese nombre que se llama los digamos los crónicos estables es decir hay muchos pacientes que no están mal del todo ni bien pero como no están mal ni bien y están aceptables ya se quedan ahí y hacen un pool de gente que van aguantando nadie dedica más tiempo a ellos ni a ellos ni a otros eso creo que es un desastre porque el diagnóstico va a decir le das un medicamento no responde le dan más no responde le cambia no responde ha mejorado algo ya está haces una psicoterapia no tienes tiempo no tienes tiempo bueno entonces yo no es que sea un antisistema pero lo que no vamos a dejar de criticar que lo que no está bien no está bien y luego segundo el DSM bueno pues el DSM y el CIE te lo piden en las revistas internacionales y entonces pues eso en el sistema internacional y además que tiene grandes ventajas por ejemplo en epidemiología sirve mucho porque a nivel de epidemiología permite conectar con unos pocos ítems unos diagnósticos que se sirven para relacionar incidencia tasa prevalencia en todo el mundo fenomenal eso no quita de que a nivel clínico es un desastre porque viene de los CIE de RDC que hay que ser de investigación por tanto lo que no existe en el DSM no existe para las publicaciones internacionales no por supuesto la realidad tampoco pues tendremos que trabajar con realidades o trabajaremos con manuales cada uno tendrá que decir María Ángeles hola bueno buenas estoy en el foro te saludo estoy en el foro de Paco Traver a ver sobre la enfermedad mental considero que sí que hay una causa siempre bueno yo es que vengo de la psicología profunda entonces siempre hay una causa que está escondida que no está a simple vista puede ser ingesta de drogas que es lo más normal por ejemplo para los delirios se ha visto que el uso del cannabis está está promocionando mucho la esquizofrenia vale yo trabajo con una terapeuta de adicciones en mi centro y de hecho en jovencitos en gente muy joven están habiendo episodios psicóticos solo de fumar marihuana porque la psique y el sistema nervioso de cada persona es diferente unos lo tienen muy lábil y otros lo tienen más fuerte entonces hay gente que fuma porros todos los días tres, cuatro, seis, siete y no les pasa nada sin embargo hay otras personas que con una calada o dos de un porro pues se sienten quiero decir que siempre hay una causa en ese sentido si la psicología estuviera muchísimo más desarrollada la psicología psicología es ciencia el ánima el mente emociones vale no no la química sino la psique vale la psicología sin química si estuviera mucho más desarrollada más implementada en la atención primaria que lo he hablado con Paco Santoraya si estuviera en atención primaria si se dieran talleres si no si no se puede pagar pues por lo menos que cualquier persona pudiera ir a un psicólogo y que Hacienda le devolviera un tanto de dinero como hay en Francia por ejemplo yo estoy segura que no se llegaría a la enfermedad mental a los trastornos fuertes y si se llega se pueden tratar en el momento que ocurre el primer síntoma y los yo tengo muchísima menos experiencia por supuesto de quien eres tú porque no trabajo en la salud pública y no trabajo con enfermos mentales pero si me han venido enfermos mentales que han estado en la salud pública ingresados y luego he trabajado con ellos y si he podido llegar claro con mucho más tiempo a lo mejor consultas de una hora a hora y media cosa que esto es impensable en la salud pública vale entonces yo yo sí que creo que siempre hay una causa igual que la hay en el cáncer igual que hay en cualquier enfermedad lo que lo que falta es descubrirla ese es el problema y muchas gracias por la conferencia gracias bueno le hago respondo rápido para no alargar sí bueno la cuestión con respecto a la marihuana y el cannabis se han se han conocido incluso genes vulnerables hay vulnerabilidades pero parece que no conocemos todas las vulnerabilidades y con respecto a las causas en fin la causa evidente se supone que existe lo que pasa que en la suposición eso nos quedamos igual que en nada con respecto a la psicología profunda en el caso de Jung que es el único que se atrevió a tratar la psicosis pues claro dentro de la misma del mismo alma de su concepción está la concepción etiológica por lo tanto es causal muchas gracias dos preguntas si alguien quiere una que voy a hacer yo y la que queráis yo sabía que al fondo había una persona que quería preguntar algo y luego si os parece le hago yo una pregunta y luego os hago una propuesta a todos Buenas tardes estoy con la compañera de que hay que tener en cuenta con las causas de la enfermedad pero sobre todo me gustaría incidir no sé si la gente de la sala piensa igual en las soluciones trabajando en centros de presidenciales con enfermos mentales crónicos veo la necesidad de que de que se tenga más en cuenta una terapia individual y más intensa justamente tú has comentado de que no hay no hay casi nada escrito sobre el sufrimiento del enfermo evidentemente porque no hay no hay una intervención constante no hay una escucha entonces nos planteamos que hay que hacer hay que potenciar la psicoterapia aparte de que realmente es súper necesaria la farmacología pero se necesita una combinación que se hace hay que soluciones hay que técnicas de psicoterapia debemos de emplear además de esencialmente una escucha activa gracias por la conferencia si necesaria la psicoterapia además de los tratamientos farmacológicos la última palabra es la que no había oído no, no, por supuesto vamos a ver el psiquiatra y psicólogos mantenemos gracias a Dios una conexión en la primera palabra que psí que es la palabra psiche que viene de su origen alma y también significa mariposa y por lo tanto estamos conectados creo que la farmacología permitió un acceso a una disminución de cuadros sintomáticos que no se podían al principio del siglo XX y que nos permitió entre otras cosas que los psicólogos tengan mucha mayor posibilidad de trabajar algo que al principio del siglo XX era imposible pero que la medicina y la psiquiatría y la farmacoterapia es todo en absoluto en absoluto yo no creo en eso creo que hay múltiples perspectivas y hay pacientes en los que el trabajo lo hacéis muchos de ellos los psicólogos en un porcentaje mucho más elevado que lo que hacemos los psiquiatras otro porcentaje en otro paciente compartimos vamos a poner para poner esquema un 50% y otro porcentaje vosotros tenéis otra parte que hacer creo que el trabajo común es fundamental y lo del sufrimiento lo que has dicho una cosa es pues yo no dudo que en todos los libros hay muchos libros de psiquiatría de alguna manera se está hablando del sufrimiento pero no lo explica no lo hace explícito como trabajo como tal y habría que trabajarlo en esto y para terminar el trabajo común es que no yo no tengo la más mínima duda sé que aquí soy todo psicólogo a la mayoría pero es que siempre hemos trabajado común de una manera muy directa y muy acorde y en general muy equilibrada entre unos y otros yo le quería hacer una pregunta y luego terminamos bueno luego os hago la pregunta a vosotros la pregunta es yo estoy preocupado por el tema de la estabilidad de los diagnósticos es decir antes se hacía un diagnóstico una depresión se hacía no sé un TOC se hacía una esquizofrenia un diagnóstico y eran diagnósticos que o eran más estructurales o eran permanentes en el tiempo hoy en día con las nuevas tecnologías muchas veces a mí me da la impresión por ejemplo cuando se utiliza la bucasis o distintos sistemas de registro que cada vez que llega el paciente es posible un diagnóstico nuevo entonces te ves en la bucasis por ejemplo por hablar del sistema de registro que te ve una persona y te llega con un cuadro de ansiedad el diagnóstico inicial cuadro de ansiedad luego trastorno adaptativo luego TOC luego psicosis reactiva entonces me da la sensación de que estamos un poco muchas veces funcionando a nivel de diagnóstico de llegar a lo que llega de acuerdo a los síntomas de ese momento los diagnóstico o los saco entonces se ha perdido un poquito ese diagnóstico más profundo si quiero decirlo así o más estructural que permitía que el diagnóstico se mantuviera en el tiempo es decir se está perdiendo lo que es la psicopatología y estamos utilizando manuales de clasificación no sé si estás de acuerdo o no y qué es lo que piensas no, no, por supuesto yo creo que los diagnósticos como digo los diagnósticos rápidos que nos sirvan para DSM lo hacemos en poco tiempo pero hay una perversión mayor en el caso ya que ha nombrado el sistema informático es que el sistema informático te exige o te puede exigir un control que para utilizar medicamentos o medicaciones te exigen que uses este diagnóstico con lo cual automáticamente o eres un perverso con ese medicamento porque consideras que al no entrar o bien tú consideras que es adecuado y le cambias de diagnóstico entonces se encuentra una persona que tiene yo creo que aquí lo que se va a formar alguna vez va a ser los abogados si yo fuera abogado yo estaría ya todo el día formándome pues yo cogería los 14 diagnósticos que tiene esa persona y pediría no solamente una invalidez total sino absoluta total para todo lo existente porque tienen 14 diagnósticos diferentes uno ha puesto medio de cabeza otra ha puesto un psiquiatra otro psiquiatra otro psicólogo y al final tiene 14 diagnósticos si todo eso lo han puesto los profesionales que lo tiene pero es que muchos de esos diagnósticos están obligados incluso por el sistema informático a poder usar unas medicaciones entonces aquí hay una perversión diagnóstica basada en el tiempo y en el propio sistema informático es un problema ¿cuál se refiere que muchas veces de los sistemas informáticos o pones un diagnóstico determinado o no te permite utilizar el criterio médico o el criterio psicológico de eso muy bien vamos a terminar porque ahora tenemos una reunión yo que os quería hacer una pregunta es ¿tenéis interés que se haga un ciclo sobre el tema de la psicosis? o yo creo que puede ser si estáis interesados plantearlo yo lo plantearía en la Junta de Gobierno y una vez cada mes y medio o así hacer unas conferencias específicas sobre el ámbito de la esquizofrénica perdón de la esquizofrénia el ámbito de lo psicótico que después de ir desde términos más genéricos a técnicas de intervención psicología específica etcétera yo creo que puede ser una buena idea María Ángel lo que acabas de decir estaría muy bien que las psicosis los delicios las esquizofrénias estuvieran tratadas desde diferentes orientaciones de la psicología porque hay muchas que son de psicología profunda que podemos aprender mucho si las compartimos sí de hecho ahí tendría que haber necesariamente mesas redondas con distintas orientaciones para ver el abordaje de las distintas orientaciones muy bien muchas gracias Juan por estar con nosotros y a todos vosotros por estar aquí y acordaros del tema de la asociación de paranoides reunidos que puede ser interesante puede dar mucho juego